De instituto podemos decir fue el festival del UUH, esos tiros que te dejan con la gana de festejar y el UUH que baja de la tribuna. Mirá cómo nace el primer disparo en el palo de Lucas Rodríguez. Desde un cabezazo de la defensa de Barraca Central y esa volea de izquierda y el palo que le dice que no a Luquita Rodríguez. Y va a llegar el segundo tiro en el palo. ¿Quién tiene la posibilidad en este caso? Maravilla Martínez y después fue Gregorio Rodríguez el que le da el zurdazo, la pelota se le va ancha y termina por el costadito del palo. Pero ojo que Barraca también tuvo lo suyo y si bien no había hinchas también hicieron UUH en el banco porque pasó cerquita del travesaño el arco de Rofo. Sí, ahí está una más de Lucas Rodríguez y en este caso el travesaño le dijo que no y picó ahí cerquita de la línea lo que lo hace todavía más impactante. Y queda una más para el instituto sobre el final pero no pudo embocarla, no pudo conquistar. No, no le agarró el gol ese. Mirá, 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 mirá. Eh, pero eso es roja. Tomá. Eh, pero, ¿y quién no cobró? Lo terminan expulsando el arquero, sí. Lo expulsaron el arquero faltando nada para que termine el partido, expulsaron el arquero de Barraca Central. ¿Quién es que escuchemos a los protagonistas? Recién veíamos protagonistas de los que no hay que hacer. El técnico de Barraca insultándose con los hinchas de la gloria. Los hinchas de la gloria peleándose entre sí, no hay que hacer eso. Y después, los protagonistas, los que estuvieron en la cancha, los que no pudieron embocarla y quedaron un poquito más lejos de la clasificación a cuarto de final, recordemos que le queda un partido más a Instituto, que es el cierre de la Copa de la Liga, enfrentando a River Play. A ver qué decían los protagonistas después del 0 a 0. La alegría lógica de haber podido lograr la permanencia en un año que sabíamos que iba a ser muy duro, porque el primer año en primera y sobre todo después de tanto tiempo, es terriblemente complejo. Y la verdad que los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande y se pudo lograr y de buena manera. Creo que con Chance todavía estamos y queremos hacer el mejor partido que podamos, como lo hemos hecho hasta ahora en condición de visitante. Tuvimos las situaciones, mejoramos mucho en el juego, nos faltó igual cierta claridad entre tanto vértigo, pero lo fuimos a buscar, que era lo que más queríamos. Y bueno, hoy no se iba a dar de ninguna manera. Obviamente cuando se logra el objetivo, que era ir un poquito más, todavía tenemos la situación, las chances y vamos a ir por eso. Pero bueno, nos vamos con un poquito de bronca hoy porque dependíamos nosotros y se nos escapa un partido que merecimos ganar claramente. Y a veces, viste, el fútbol tiene eso, no tenés suerte. Hoy tuvimos tres tiros en los palos, creo que merecimos ganar claramente. A veces, como te digo, tiene esa cosa, no sé si tiene que ver local o visitante, pero a veces juega un poquito la suerte en el fútbol también. Creo que fue sumamente positivo el año, logrando el objetivo principal, ya dejando a Instituto en primera, con una buena base de puntos. Y bueno, fuimos competitivos, creo yo. Y todavía tenemos chance, que no es poca cosa llegar a la última fecha con chance. Siempre genera ilusión en nosotros, en la gente, así que creo que es para destacar. Queríamos meternos ahí dentro de los cuatro primeros, con bronca porque no pudimos conseguir eso.